...de las posiciones diferentes, pero creo que las que les voy a hacer es la menos tediosa que veremos, la idea es un poco explicarles el desarrollo de lo mexicano, el desarrollo de esa grandeza mexicana que es la que logra hacer y logra traer y logra recopilar toda esta serie de objetos que ahora gracias al entusiasmo de estos grandes coleccionistas regiomontanos tenemos aquí en exposición. Y después si les parece bien podemos hacer una serie de preguntas y después ir a la sala de marfiles que creo que es la única que queda invicta de que les sean explicadas y bueno, espero que esto sea menos para ustedes. Yo les tengo una pregunta que es, ¿qué es lo que les trae siempre a ustedes a ver estas exposiciones, estar en los museos? ¿Es realmente un deseo aprender, de conocer? ¿Es superacional o es realmente la curiosidad lo que nos lleva a movernos en toda la vida? La curiosidad, si podemos entender, ha sido el camino en el cual se descubrieron los continentes, por andar también por la curiosidad, hemos tratado de ver qué es, qué está en las estrellas, hemos entrado a nosotros mismos para saber cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la mente. Esta curiosidad siempre nos lleva en la mano a movernos a ver qué es lo que queremos ver. Pero también lo importante no es más de hacer una visita a un museo, de hacer una visita a una exposición o a una exposición de temas, es también saber qué es lo que nos vamos a llevar de él. Yo quisiera decirles que no nomás es conocer más, es el haber aprendido más o el ser mejores, tanto en nuestra cultura como en nuestras almas, ya que el arte es la manifestación más importante y creativa, es su participación en lo sublime. Por lo tanto, la curiosidad debe incrementarse y refinarse siempre a través de la vida. Yo creo que ese es uno de los factores más importantes que tenemos en el vivir y en el deseo de formar parte de los acontecimientos. Yo quisiera que saliendo de esta conferencia, pues tengan ustedes un deseo de desarrollar lo que platiquemos, de pensarlo, de estudiarlo inclusive y ver cómo este hilo de conducción que es tan importante, este hilo de conducción que es lo mexicano, les pueda dar el orgullo de saber que México fue un país y es un país con una gran calidad creativa. Es un axis mundi donde todos los puntos tanto creativos como culturales, como técnicos, como de todo, pasaron por México y siempre dejaron en México un granito de arena en ellos. Si tenemos entendido, por ejemplo, que las grandes técnicas para refinar la plata se inventaron en México en el siglo XVII y que esa exportación de gente está necesaria para gentes como los japoneses, en los cuales nos requirieron 300 de nuestros técnicos durante el siglo XVII, para ellos tener la tecnología de punta, que era la nuestra, y poder refinar ellos su plata, que era el material que más importaba en contra de la grandeza de la producción china de oro. Entonces, vamos de la mano aquí con una epopeya que es totalmente mexicana y cuando sabemos que desde Barra de Navidad, en el 1528, don Hernán Cortés patrocina el primer barco que sale hacia las islas filipinas, hacia esos mares lejanos que eran los que tenían toda la fantasía de la Edad Media desde el tiempo de Marco Polo, en el cual existían oros, islas que eran de oro, islas que eran de plata, islas que estaban llenas de esos tesoros tan maravillosos que eran las especiarías y que los andaban buscando con una ansiedad terrible porque estaban tratando de evitar el mercado importante que controlaban los musulmanes en aquella época. Tenemos entonces este momento en el cual los musulmanes controlan todo y entonces se necesita evitar ese agente en medio. Entonces, México realiza esta primera travesía, no se puede regresar de la travesía por el movimiento de los mares, entonces nos encontramos que varios estudiosos en México, que uno de ellos es Legaspi y Urdaneta, sobre todo Urdaneta, descubre que los mares se mueven en formas redondas. La forma de regresar no era la línea recta como se pretendía, sino tenemos que subir hasta los mares casi japoneses, bordear con Japón y llegar después a la parte norte de California para poder realizar el viaje de ida y vuelta hacia las Islas Filipinas y hacia todos esos grandes lugares que se andaban buscando. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Primero nos convertimos en la primera y única caso en la historia del mundo en el cual una colonia que es México, la Nueva España, la grandeza mexicana, conquista a través de estos viajes, puebla y gobierna una isla o unas islas o una colonia, a su vez, a la mayor distancia posible del mundo, que son la distancia que existe entre México y las Islas Filipinas. Entonces, esta proeza totalmente mexicana, la cual en una noticia que se llama la Carta se publicada en 1565, se habla de los mexicanos, nunca de los españoles, los mexicanos navegando con las armas de su majestad. Entonces, aquí nos empieza a mostrar esa grandeza mexicana, ese deseo de todos los mexicanos que estamos tratando de superar un poco el problema del coloniaje, porque siempre sí es un problema ser colonizado para el desarrollo, y más en un desarrollo en el que vemos, como podemos ver aquí en la misma gran exposición que nos acompaña, que es la idea de las castas. Si ustedes entienden, les han explicado lo que son las castas, les han explicado todo lo que conllevaba el ser de una casta o de la otra, pero lo que debemos entender era lo terrible de pertenecer a una casta y siempre tener esa imputación desde nacido hasta muerto, de pertenecer a un grupo social en el cual no podíamos a lo mejor cambiarnos ni siquiera la forma de correrlo por esta disposición. Es tan importante que, por ejemplo, uno de los virreyes que se llama Alburquerque, uno de sus guardias de cuerpo, él todos los días oraba a la una de la tarde en la Catedral de México, le cerraban la Catedral para él y le notifican a uno de sus guardias de cuerpo que le van a cambiar de casta porque resultó que le habían descubierto que su mamá no era perenganita, sino la negrita, entonces que ya no podía ser español. Fue tal el problema que le causaron porque ya no iba a poder ser ni sargento, ni iba a poder mejorar, ni iba a poder tener cierto desarrollo, que quiso matar al virrey y lo persiguió por toda la Catedral conocido el episodio con una espada para quererlo matar. Entonces, obviamente, se le tomó prisionero y se le ejecutó casi inmediatamente. A Morelos, al gran Morelos, también yo tuve oportunidad de tener su acta de entierro, español, pero el señor lo que tenía es que usaba los pañuelos estos chinos porque lo que no quería es que se le viera el pelo chino. Entonces, siempre existía esa limitación en la forma de vivir. No es tan simpático ver las castas aquí y que a uno le hayan puesto un salta para atrás o detente en el aire porque no tiene capacidad de tener más sangre blanca en su descendencia. Entonces, este factor es muy importante también para entender por qué era tal el interés de una gran mayoría de la gente en irse también en los grandes galeones a China. No nada será el buscar la aventura y el dinero y todas las riquezas que esto podía conllevar, sino también era muchas veces huir de estas limitaciones en las cuales se encontraba la gente. Si uno pertenecía a una casta no podía ser platero, aunque fuera el mejor arrebre, no podía nunca firmar las piezas. Esta salida de gente también importante hacia Asia nos convierte como en el primer país exportador de gente de calidad también después de las colonias españolas, yo digo en forma americana, a países tan importantes como Japón, en el cual existen una gran cantidad de nahuatlismos y de palabras de origen español y de origen azteca, exactamente porque no existían esas palabras para nombrar esta serie de cosas. O sea, somos unos colonizadores, somos unos aculturizadores de mucha parte de Asia y esto nos lleva también a que en dado momento el interés de todos estos países hacia México sea maravilloso y sea también muy sugestivo. Sabemos, por ejemplo, de un barco entero que llegó desde Macao sobre 1600-1590 y que al llegar a Huatulco, que además era un puerto muy importante en su momento, se encontraron con la noticia de que ellos no tenían el derecho de hacer esa travesía porque era un monopolio del gobierno español. Entonces, a este pobre señor que hizo toda una colecta para hacer un gran negocio, acabó en la cárcel en Sevilla y se le expropió el barco entero. Entonces, toda esa idea de ver cómo éramos los americanos europeos para los asiáticos era verdaderamente maravilloso. Por eso nos encontramos, por ejemplo, una cosa muy interesante que les recomiendo un libro que acabo de leer que se llama El Castillo de la Memoria, Mateo Ricci, que es el primer jesuita que llega a China, en el cual lo seguían porque creían que él podía transformar los metales en plata o en oro. ¿Por qué? Porque su tema de desarrollo sobre su religión era eso. Él podía transformar el agua y el vino en cuerpo y en sangre a la hora de la misa. Entonces, podía ser un alquimista maravilloso. Entonces, lo seguían por esa idea. Es muy interesante todo ese desarrollo asiático. En Japón, bueno, pues viene una serie de factores importantes que lo podemos ver a través de los santos. El único santo que tenemos hasta que vino nuestro Papa a darnos un palapaquete de santos fue San Felipe Jesús, el cual fue cristianizado en 1597, fue crucificado en Agasaki con 28 franciscanos más, de los cuales si tuviéramos la ociosidad, la curiosidad, volvemos a esto, la curiosidad que nos tiene a todos aquí, de haber leído quiénes eran los crucificados, nos encontramos que 20 de ellos eran japoneses. Entonces, si 20 de ellos en 1597 eran japoneses y la única forma de poderse recibir, por así decirlo, era en la Ciudad de México, a la que él regresaba San Felipe Jesús porque era lego, todavía no era recibido como japonés. Entonces, ¿qué pasa con esta situación si con la curiosidad lo podemos analizar? Es que esas gentes que habían sido ya cristianizadas en Japón, vinieron a la Ciudad de México, estudiaron aquí para ser franciscanos, se regresaron a las Islas Filipinas, empezaron a cristianizar toda esta zona y venían de regreso después de una labor evangelizadora allá. Moverse en una de estas trayectorias era tan terrible porque estaba lleno de vicisitudes, no nada más del mar, sino también de las enfermedades, de una serie de cosas enormes que, para hacerles entender lo terrible que era esta travesía, uno de los barcos de los galeones que salió con más de 400 gentes, se encontró solo navegando frente a las costas de Oaxaca porque todos los marineros, todos se murieron. Entonces, ese peligro que conllevaba también esta maravillosa hazaña, era maravillosa. Las mercaderías chinas que traían para hacer este gran negocio, porque era un negocio muy lucrativo obviamente, si no, no hubieran entrado tantos riesgos y tanta gente para hacerlo durante 250 años, era, lo primero eran las grandes mercaderías chinas. Nos encontramos las sedas, la gran cantidad de sedas, medicinas, las especias sobre todo también, pero también dentro de esto venían una serie de cosas exóticas, que si podemos también, con la curiosidad que les estoy pidiendo desarrollen, podemos encontrar de que las rejas de la Catedral de México están hechas en el siglo XVIII en China, en Macao, además por un sangley que era un supuesto chino converso, que los chinos se convertían a lo que fuera si les convenía. Entonces, este chino converso, el sangley, le mandan a hacer con un diseño de Rodríguez Suárez, uno de los pintores importantes de la colonia, la reja del coro de la Catedral de México, que cuando llega resulta que no ajusta. No se quiere echarle la culpa hacia el chino o al mexicano que no lo supo dibujar bien, pero lo bueno es que no quedó chica, sino quedó grande, entonces pudo recortar se ajustó y quedó sensacional, que también cuando vayan nuevamente a la Ciudad de México les pido que con esa curiosidad vayan a ver el material, es un material hecho de bronce con plata y que tumbaga, se llama, y que es de una calidad sensacional. Entonces, dentro de todos estos exotismos que llegaban de Asia, también nos llegaron los biombos, nos llegaron una serie, nos llegaron animales también, porque, por ejemplo, tengo descubierto también un elefante, una elefanta que mandan, el rey de Siam, sobre 1787, al rey de México y que cuando llega Acapulco, curiosamente, desaparece. Yo no he podido volver a encontrar el rastro de un elefante, ¿no? No sé si se lo llevó la grúa por estar mal estacionado o no sé, o el capítulo se enamoró de la elefanta durante toda la trayectoria y se la robó, no sé qué fue, pero la cosa es que la elefanta se pierde en la historia después de haber llegado a México gloriosamente después de una travesía terrible desde Siam. Entonces, vemos todas estas cosas exóticas que vienen y lo que más era importante era, ya que vamos a ir a la sala de los marfiles, es entender cómo era el gran comercio del marfil de aquella época. Los portugueses sabemos que salen buscando todo lo que son las travesías y los grandes lugares exóticos, igual que los españoles, unos toman la línea de bordear África, que son los portugueses, y en el momento de ir bordeando África, van haciendo colonias sobre el borde de África, en una desviada llegan hasta Brasil, que es por lo que empiezan a colonizar Brasil, pero cuando pasan por el Cabo de Buena Esperanza, llegan al otro lado de África, también a bordar África, de ahí se van a Hormuz, que es la parte de Asia, cerca de Persia, de por ahí, y de ahí iban directamente casi hasta la India. Cuando llegan a la India, es una cosa muy curiosa, Vasco da Gama se baja, yo me lo imagino como los grandes conquistadores con su armadura, su notario para hacer acta de que esos territorios ya son del rey, ya no son de la gente que está ahí, son del rey por exposición real, y se encuentra unos navegantes árabes, pero hispanos, que le dicen, ¿y tú de dónde diablos vienes? Entonces yo me lo imagino la impresión que ha haber sido para él, que le hablaran, yo me imagino, se imaginan ustedes llegar a la luna y de repente que salga un enanito y diga, ¿y tú qué fregado estás aquí? O como dice el cuento, ¿le limpio el coche? Sí, yo se lo cuido. Entonces esa idea de cómo se movía la gente en ese mundo que creemos que estaba tan distante y que era igual que ahora, toda la gente se movía, lo que pasa es que la dificultad para moverse era terrible. Entonces estos grandes comerciantes portugueses de ahí, perdón, seguían a Macao, de Macao y después ya iban hasta el Japón. Y en este trayecto, pues obviamente ellos iban comerciando, iban intercambiando mercancías en todos los lugares y en todos los puertos que hacían. En la zona, tratándose sobre el comercio del marfil, pues llegaban a la zona primero del Atlántico, iban comprando marfil de las gentes que les trataban el marfil o ellos posiblemente se bajaban a matar a los elefantes, trayendo elefantes que se extinguieron, que tenían cerca de tres metros de largo sus grandes colmillos, porque el elefante, debemos entender una cosa, es genérico, es como el humano, puede existir varias razas de humanos, hay humanos de todas las alturas, colores y sabores y los elefantes igual. Entonces había elefantes de una zona que eran muy grandes, que tenían grandes orejas, en fin, todo esto. Y del otro lado, sobre la zona ya del océano de la India, o sea, viendo a la India, hay todavía en la actualidad elefantes que tienen, son mucho más denso la consistencia del colmillo, son muy delgados, son muy pesados y son mucho menos largos que los anteriores. Entonces, esta variedad de estos marfiles, los portugueses las iban comprando por todos lados, obviamente tenían preferencias sobre las grandes piezas, pero llevaban lo que fueran. En el momento de llegar a India, los intercambiaban y también compraban ahí una serie de colmillos de los elefantes de Indochina y de la península de India. Es que compraban estas, que son un poco más chicos, son más bajos, tienen menos grandes viejas y tienen también muy, muy aceitoso y color rosado los huesos del marfil. Entonces, cuando esto se llegaba a China y se le daba a los grandes comerciantes el marfil, que lo metían a más de mil kilómetros adentro, a través de un gran sistema que inventaron los chinos, que después, con el cual se hace, digamos, el canal de Panamá, es exactamente el sistema de esclusas, ya lo habían inventado los chinos. Entonces, traen toda esta mercadería con los patentes europeos o con las visiones europeas que hay. Debemos entender una cosa, después del concilio de Trento en Europa, se institucionalizó que la iconografía católica fuera estricta. ¿Para qué? Para que el lenguaje de la gente que no sabía leer siempre identificara la historia oficial religiosa de Cristo. O sea, siempre que vamos a ver un burrito con una señora sentada arriba, con otro abajo, ya sabemos que es la huida de Egipto. Ya sabemos que todavía en la actualidad estamos recibiendo ese mandato que se hizo durante el concilio de Trento, en el cual, para mantener esa estricta iconografía, ese estricto idioma visual, se obligaba a que toda la gente que hiciera una producción artística fuera a través de los grandes grabados alemanes que tomaron como oficiales. Entonces, encontramos no nomás a Martín de Boz, a los hermanos Geritz, bueno, una serie de grabadores alemanes muy importantes, los encontramos en la pintura en el Cusco, como lo encontramos en la pintura en la India, en la pintura católica en todos lados. Entonces, estas imágenes estrictas se mandaban a hacer a China y empezamos a ver cómo la diferenciación, que lo vamos a ver ahorita en el campo sobre la exposición en sí, cómo los cristos tienen diferentes tamaños y diferentes formas también. Entonces, si los cristos, por ejemplo, tienen una gran cara, tienen los pómulos muy grandes y muchos de ellos son muy narizones, porque para los chinos y los asiáticos lo que más les llamaba la atención eran las narices de los extraños bárbaros que venían de ellos, de los diablos extranjeros, como les decían a los europeos. Entonces, les llama mucho la atención los grandes ojos y un poco la nariz. Vamos a ver después también en la zona de Ceilán, que además es una zona muy curiosa, porque durante la llegada de los primeros portugueses a Ceilán llegan con la influencia totalmente gótica. Después dejan de tocar Ceilán, porque no les conviene ya económicamente y comercialmente, y dejan toda la iconografía gótica por unos 200 años hasta que aparece un tardío barroco. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las piezas del siglo XVII, en vez de tener ya una influencia barroca de los grabados europeos, se sigue trabajando en una forma gótica. Entonces, estamos viendo cómo la historia de la llegada de los europeos a cada puerto, a cada lugar, y toda la trascendencia que tiene la creatividad de los materiales de las iconografías y toso. Esto es muy estricto y es muy fácilmente ejemplificable, si les da la curiosidad de seguir leyendo al respecto. Bueno, obviamente también se mezclaba con los gustos locales. Vamos a encontrar una de las piezas muy importantes que son los niños estos sentados con las patas, las piernitas cruzadas y que son como el divino pastor. Esto, dentro de la, ahorita de los estudiosos, sobre todo la señora Estela Marcos, dice que es la gran influencia del budismo. Yo, dice, crepo un poco de ella porque he estado mucho en toda la zona del sur de la India, en toda la zona de Goa y de Kerala y de toda esta zona, en la cual, curiosamente, hay un cristianismo primitivo. Si nosotros, la curiosidad, empezamos a estudiar de que Santo Tomás Apóstol va a dar a la India y muere en la India y supuestamente es nuestro Quetzalcóatl que también pasa por aquí. Y entonces, pues su agencia de viajes era muy productiva y muy inteligente para haberlo movido así, pero parece ser que así es. Inclusive, les recomiendo otra cosa también interesante leer, que es una, bueno, la explicación que da, no me acuerdo cómo se llama, tiene un técnico, un tema, un nombre técnico religioso, es la plática que dan los curas durante la misa, la humilía. Correcto, dos puntos. Esta humilía que da Fray Servando Teresa de Mier, el 12 de diciembre de 1818, en la Catedral de México, digo no, en la Catedral, en la Basílica de Guadalupe, en la cual se encuentra el Virrey, toda la audiencia, todo el mundo, y el Señor con un gran, una gran sapienza, les dice, bueno, ustedes están aquí porque nos han traído la religión, están, obviamente, por lo que vemos de las castas, están porque nos han traído el gobierno, nos han traído la religión, el idioma, todo esto, pues les tengo una noticia muy simpática, fíjense que la Virgen de Guadalupe que nosotros tenemos aquí, fue pintada por San Lucas, que es el pintor, el artista de los apóstoles, inclusive es el padre protector de todos los pintores y de todo eso, y resulta que la Virgen de Guadalupe fue pintada en vida de la Virgen María, y fueron de las piezas que de acuerdo a la tradición existían, que también es la Virgen de Guadalupe de España, fíjense nada más la similitud que hay siempre en las historias. Entonces, les tenemos que dar las gracias de que ustedes están aquí por la religión, pero resulta que como la trajo ni más ni menos Santo Tomás, la dejó aquí, y nosotros siempre la estuvimos protegiendo, hasta ahora nos damos cuenta que es la misma religión, por eso Juan Díaz, el que la sacó, se las entregó a ustedes, o la entregó al culto nuevamente, y les agradecemos mucho su presencia, pero ya se pueden ir, porque ya somos libres, ya tenemos nuestra propia religión, y todo lo demás que les debemos, pues ahí ya se los pagamos. Entonces, el Virrey, bueno, al haber quedado con el ojo cuadrado al respecto, obviamente se le castigó, se le mandó a los chiqueros de la Inquisición, de aquí se le mandó a España, y de España, Fray Servando, fue a dar a Inglaterra, de donde vino después con mina, con todo el dinero, digamos, de la secta yorquina, a patrocinar la independencia mexicana. Entonces, vemos cómo todo está mezclado, este es un juego de dominó muy curioso, la historia mexicana, pero siempre hay que, con esa curiosidad, estar agarrando los cabos y amarrarlos. Esta gran exposición que tenemos aquí, sobre los marfiles, yo quisiera que, si vamos ahí, vean cuáles son las diferencias que ustedes descubren, hagamos esto un poco más práctico, y me digan qué es lo que ven, qué es la diferencia que ven, a lo mejor aprendo yo algo, que es lo más seguro, y podamos encontrar esos nuevos estilos de cosas, en los cuales ustedes van a ver también la mano mexicana en muchas cosas. Hay un gran personaje aquí, uno de los marfiles más importantes, que es San Francisco Javier, este es el quinto jesuita, ustedes saben que San Ignacio de Loyola es un tipo, si leen también su biografía, es un tipo con una idea curiosa de la presencia de Dios, de la necesidad de la contrarreforma religiosa, de imponer un Dios estricto, pero grandioso, un Dios grandioso, que es realmente el que deberíamos de tener nosotros también en mente, el cual todo debe ser por gracia de él, por su mejor gloria, y que haga a San Ignacio, digo, a San Francisco Javier, nada más le dar el encargo de, tú te vas a Asia, y ahí te cristianizas a todos. Entonces, este santo, realmente con una obsesión maravillosa, va a dar a Asia, va a dar a Japón, es el primero en empezar a cristianizar Japón, de ahí pasa antes por India, en el cual sabemos que tenía hasta el don de la lengua, tenía una obsesión enorme por cumplir un cristianismo realmente ortodoxo para el momento, y que se dedicaba a caminar cristianizando los lugares, a donde llegaba, iba a ver dónde estaban los leprosos, dónde estaban las gentes, dónde estaba toda la gente en la cual él pudiera siempre tener el riesgo de encontrar la muerte para encontrar la salvación. Hay inclusive dentro de su biografía que estaba cuidando unos leprosos, y se nota una mancha en el dedo, y entonces se dedica a chupársela para decir, ya me tocó, ¿no? Pues no le tocó ahí, le tocó peor, porque se murió por estar queriendo guardar la dieta, y porque los grandes comerciantes portugueses le cobraban su peso en especias para atravesarlo de unas islas asiáticas hacia China, donde él tenía la esperanza de ir a cristianizar y de convencer a todo el mundo sobre el cristianismo. Entonces, por andar guardando esa dieta, se enfermó, se murió de una enfermedad tropical, y así nos perdimos este gran personaje que hubiera sido muy interesante ver su llegada a China, sobre todo, les digo, si leen ahorita este gran libro sobre Mateo Ricci, que es un personaje maravilloso, porque la forma en la que él cristianiza China es a través de la memoria. Era un tipo que tenía unos trucos que se usaban mucho, que ahora, por desgracia, no nos los dan, sino todo nos ataca a través de la Skyberg. Nos daban, eran trucos para tener, entonces ellos desde niños cerraban los ojos, construían un palacio y lo amueblaban con las cosas que les interesaba. Entonces, lo cerraban, y cuando necesitaban traerlo a la memoria durante toda su vida, lo único que necesitaban era abrir el palacio y empezar a recordar lo que había. Entonces, este personaje con esa técnica tan curiosa, porque yo no me encontraría ni la llave del palacio, empieza a impresionar, les digo, a los grandes religiosos chinos, y le hacen trucos, por ejemplo, de decirle, bueno, le hacen 420 ideogramas, él los ve y los empieza a pintar otra vez del derecho y al revés. Entonces, esos trucos de la memoria es lo que le permitió a él acercarse al emperador, aunque nunca pudo llegarlo a cristianizar, nunca pudo ni siquiera conocerlo, pero que hizo una gran labor en China para empezar a meter los fundamentos del cristianismo que después, pues durante dos siglos estuvieron presentes. No sé qué más decirles, quisiera yo acabar un poco con la idea, con la plática que di o la bienvenida que di cuando se hizo la exposición aquí, que me dieron la oportunidad de hacerlo yo, para darle la bienvenida al señor gobernador y a todas las gentes que hicieron la inauguración de esta exposición, pero que creo que condensa un poco lo que es el coleccionar y lo que vamos a ver. Aquí le empiezo diciendo que siempre he dicho que los amigos son los hermanos que uno escoge en la vida. En el caso de un coleccionista, las piezas que colecciona son los hermanos que nos llevan al corazón para formar parte de uno. Solo los que en este asunto de coleccionar estamos, podemos saber la pasión, la entrega y la obsesión que son necesarias para crear, mantener e incrementar una colección seria y orgullosa como esta. Y así después, con gran orgullo que tan solo un padre puede tener por sus hijos, ufanos nos desprendemos de ellos, los prestamos y exhibimos para que los demás puedan conocer y reconocer sus virtudes. Esta maravillosa exposición, fruto de ese amor por esos objetos, que con vida propia se han manifestado a cada uno, se manifestarán a cada uno de los visitantes de esta exposición en forma propia y particular, dejándoles una semilla de curiosidad, deseos de saber y sobre todo de un deleite visual enorme. Yo creo que espero que después de esta ligera plática puedan a lo mejor ver un poco diferente las piezas y les dé ese interés realmente para poder seguir estudiando y seguir asistiendo a todas las exposiciones y ver en qué libros y en qué cosas pueden encontrar nuevamente un otro cabo que se pueda atar y vayamos amarrando ese maravilloso deleite que es el apreciar el arte y el apreciar las virtudes que son la manifestación que les digo que es la creatividad del hombre a través de los objetos, que es realmente sublime. Será pues esa exhibición el detonante de muchas otras exposiciones y de viejas colecciones que destila el espíritu progresista y fraterno, siempre creativo de esta ciudad. Digo, yo a nombre propio y a todos ustedes agradezco de forma particular la adivocidad de doña Lidia Sada de González por permitir con el enorme esfuerzo de toda su vida como coleccionista, estudiosa y erudita en todas esas artes conjuntamente la realización de esta exposición. No sé si ustedes tienen el gusto de conocerla, es una señora maravillosa que lo que le diga a uno siempre tiene ahí algo que opinar o que incrementar o quedarnos en un regalo de conocimiento, es sensacional. Quiero hacer notar que esta exposición va de la mano con el orgullo por lo mexicano. Son sin duda las mejores colecciones existentes de pinturas sobre las casas mexicanas, donde aparece también una quiteña, que es la única que existe aparte de las del Museo de Quito, fruto de la ilustración española y del deseo de catalogar todo lo existente a fines del siglo XVIII. Los marfiles de origen asiático nos llevarán de la mano por los viajes intrépidos de los comerciantes mexicanos por Asia del siglo XVI al XIX. Ah, el arte plumario también de fines del XVI nos manifestará la grandeza de las tradiciones precolombinas con todo su apogeo y a los enconchados, fruto del arte nambán japonés en México. En fin, sean bienvenidos a este manjar visual y cultural. Yo espero que, bueno, que algo se les despierte en el corazón y sea realmente positivo este viaje ahorita por este salón y que, pues si tienen deseos de comprar algo, me lo digan porque yo es lo que hago, yo vendo cosas. Y si venden algo, también me lo digan. Yo quería hacer una curiosidad. Ese personaje que llegó de la ANAO, el personaje que llegó en la ANAO de China, Acapulco, y luego fue conocida como la China Poblana, ¿por qué se originó ese nombre de la China Poblana? Bueno, este es una mujer que se llama Catarina de San Juan, que después muere en Puebla, en estado de santidad. Tiene una vida muy curiosa también, otra vez volvemos a lo curioso, en el cual ella dice desde niña, a los 12 años, fue robada de India, obviamente se llevó a las Islas Filipinas, bueno, a través de Macao, se lo vendieron unos comerciantes portugueses a unos comerciantes no hispanos, la llevaron a Puebla y en Puebla fue adoptada por una familia que no tenía hijos. Este personaje, obviamente, pues viniendo de tan exótico proceder, se dedicó a decir que era la hija del emperador Mogul, quien decía que no. Entonces, tuvo la certeza de manejarlo así durante toda su vida y de siempre mantener su traje regional, que aparte es una zona que se conoce, que yo he visitado mucho exactamente por la similitud del traje, que es un estado que se llama Gujerat, que está al norte de Bombay, Bombay está el estado de Maharashtra, el estado que sigue es Gujerat. Ahí había dos grandes fuertes portugueses muy importantes, Diu y Daman, que son unos lugares alucinantes de bonitos, pero alucinantes, fue entonces llevada así. En el momento que llegó a México, mantuvo su pureza, por así decirlo, tuvo esponsales varias veces, ¿eso soy yo? tuvo sus esponsales en varias veces, se comprometió con un chino, cuando subió a México, después, en fin, en estado de santidad dentro del convento, y se le trató de ser santa durante todo el siglo XVIII, ¿por qué? Porque volvemos otra vez a la idea del colonialismo, si nosotros, de acuerdo a las leyes españolas y a todos los tratados que hay, un tratado de un padre Feijó, que son 28 libros, en los cuales discute si podemos tener arma para gobernarnos, entre varias cosas, si existía esa limitación a las personas que no fueran de origen peninsular, entonces, obviamente, si Dios le daba la capacidad a una de estas personas en ser santo, pues, entonces, le estaba reconociendo ya de facto el que tenía alma, ¿no? Porque si no tiene alma, pues, no puede ser santo. Durante todo el siglo XVII, en Perú, se logran hacer cinco santos, no nomás nuestro negrito que pasa a la escoba, sino también Santana, hay otro que se llama Francisco Solano, y no me acuerdo, hay otros dos más por ahí. Entonces, esa era un poco la idea también, y esa también es la justificación maravillosa de nuestra Virgen de Guadalupe, que nos, la frase, no le he hecho mejor favor a ninguna otra nación, es exactamente la idea en la cual ya nos estamos justificando de que tenemos calidad para ser autogobernados en la demostración en la demostración de que la Virgen inclusive desaparece en nuestro territorio, ¿no? Entonces, esta Catarina de San Juan es muy interesante, inclusive Octavio Paz dice que durante el tiempo que está ella en el convento es cuando se inventan los moles, que también no es nada desgarrada la idea, porque si vemos los moles, pues, son exactamente unos curris, nada más hechos con el material de lo que había, ¿no? recuerden que los moles y los curris se hacen de sobrinas, ¿no? Es de todo lo que sobra, entonces se mezcla y se hacía así. ¿Alguien más? ¿De veras? Por favor. Los trabajos que se llaman de marquetería, ¿de qué origen son? Bueno, la marquetería está, yo creo que, perdida en el tiempo de la humanidad, ¿no? Si vemos lo que son las incrustaciones en los dientes de mamut y todo eso, pues, también pueden ser marqueterías, ¿no? Las marqueterías en madera son, son, además, curiosamente, yo tenía que estudiar eso para ahorita, para una cosa de Puebla y me ganaron, ¿eh? Eso, ¿por qué no me hace esa pregunta el mes que entra? Este, yo creo que está en todo, todo lo que sea incrustar, está en la historia del hombre, ¿no? Y además, en el deseo de no dejar ningún lugar vacío, ¿no? Siempre queremos estar trabajando, rellenando las cositas, ¿no? Sí. ¿Cuántas fotografías sobre la Nau de la Cina sobre toda la historia que hay atrás? Un muchísimo, hay muchísisísimos. ¿Todo algún? Este, primero mi libro, para que se venga, ¿eh? Sí, este, el último artículo de este libro es muy interesante, se llama La expansión en Asia, ¿no? Es bastante completo. Este, hay muchos libros, uno que inclusive hizo Vitro también sobre la Nau de China, hay el famoso de la Nau de Manila, se llama la Nau de Manila o este de Xutze, Xutze, ese es el, uno hecho como en los 30, hasta ahí muy completo, este, de, bueno, hay, yo creo que unos, hay uno hecho por, creo que por Guillermo Prieto, por el hijo, también muy, muy bueno, hay, bueno, habrá unos 60, 70 libros al respecto de esto y también hay dos o tres muy importantes sobre la Catarina de San Juan, hay muchos, ¿no? Hay otro que se llama Monji Marino que también es la vida de Legaspi y de Urdaneta, hay, en fin, bueno, muchísimos, ¿no?, al respecto y después también sobre la llegada de los chinos, como les digo, esto, este que es muy interesante que acaba de salir del Palacio de la Memoria de Mateo Ricci sobre los, la llegada a China, sobre la llegada a Japón, todo lo que sea los, el arte Nambán que es el nombre que le daban los japoneses a los, a los bárbaros del sur porque todos los europeos, digo, todos los portugueses y los españoles no hispanos llegaron por el sur, nosotros llegamos de Filipinas y ellos de Macao y este, voy a sacar yo un libro, espero en este, a finales de este año, también sobre toda la influencia japonesa en el arte colonial y, en fin, bueno, hay, también sobre el arte en Filipinas, hay muchísimos, hay muchísimos libros, si, si, si te interesa hay una, una librería en España que se llama Polifemo, la puedes encontrar en el internet y ese tiene una especialidad enorme al respecto de esto y los van a por correo, no hay problema. Sí, ah, por favor. ¿Qué nos puede decir de los marfiles de mamut? Yo vi en una tienda de antigüedades de Dallas, unos objetos y pedazos de marfil de mamut traídos de Alaska, de Siberia, del Polo Norte. Bueno, si, si ustedes saben que cuando empieza todos los cataclismos de la tierra, los calores y todo eso, las faltas de agua, todo, hay una gran inmigración, inmigración de, de este, de mamuts hacia una zona que creo que se encuentra cerca de, entre Polonia por ahí, donde hay un gran panteón, por decirlo así, de mamuts, ¿no? Entonces, pues, depende del lugar donde se encuentre se puede conservar, pues es un, es un, es un diente, ¿no? Igual que tenemos los dientes de todas las gentes prehistóricas, entonces se conserva, ahora conseguirlo, pues es cosa nada más de precio y de ver el tamaño que sea, ¿no? Pero obviamente también se talló en su época, ¿no? Sí, por eso hicieron también las grandes cuevas de Altamira y de todo eso, porque también empezaba la gran creatividad del rito sobre las piezas y la cacería, ¿no? Que se ha explicado así todo este tipo de arte, entonces, sí existen, existen una gran cantidad en todo el mundo, ¿no? Y se pueden seguir comprando. Sí, la coloración es diferente al marfil africano de otras partes. Debe tenerlo, debe ser, claro. La cristalización por el hielo tiene otra coloración, Claro, además la oxidación del tiempo le tiene que dar una dureza diferente, ¿no? que eso también se puede ver. Ahora, por ejemplo, para poder exportar marfil de un país a otro, se tiene que demostrar que la pieza tiene más de 150 años, entonces, yo creo que inclusive químicamente, porque es una oxidación, ¿no? Igual que todo lo humano o todo lo que tuvo vida en el momento de morirse empieza una oxidación, que es lo que se logra hacer, los estudios del carbón y todo esto, ¿no? Entonces, creo que no entendí más o menos qué era la pregunta. Sí, está correcto, está correcto, bien, gracias. Sí, ¿alguien más? Si quieren, entonces podemos ir a la… ¿Alguien? Gracias. 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 La raza real de Israel. O sea, la Virgen María proviene de todos los reyes de Israel, porque obviamente no lo vamos a dejar desamparado, tiene que ser realmente una gente de una gran estirpe. Entonces, viene aquí exactamente la forma en la cual desde ese sale el árbol genealógico y que después se copia, esta misma iconografía, se copian los árboles genealógicos de las órdenes religiosas, podrán ver por ejemplo uno muy importante como este de los dominicos en Oaxaca, hay otro también de los franciscanos en Tlaxcala, en fin esta idea de que del mismo cuerpo sale el árbol genealógico, esta es una pieza sensacional en la cual también aparte que es muy bonita, yo la vendí, gracias a Dios, tiene una gran importancia que es la otra vez nuevamente la iconografía católica, si ven ustedes por ejemplo en la Catedral de México, en la Sacristía, hay unos grandes carros romanos, también en los que se representaban los romanos, entrando a su majestuosidad y a todo eso, y entonces varias de esos carros representan los triunfos, el triunfo de la iglesia, el triunfo de la fe, cosas así, aquí el niño Dios está sobre una nave, siendo el mástil principal, ustedes se imaginan si se rompe el mástil principal de un barco, pues queda totalmente a la deriva, aquí dentro de la y además la venta, la vela en popa, sobre la parte interior de la vela van a ver una cosa muy curiosa y coreográfica, que son las manos y la llaga, están puestas las manos, los pies y la llaga de Cristo, que es en su sufrimiento, están inflando en la gran vela, por ejemplo encontramos cosas en la iconografía, también muy curiosa con las tradiciones, los reyes romanos cuando entraban triunfantes a una ciudad, entraban arriba de un burro, no entraban con grandes cabaños, por eso después del Domingo de Ramos, nosotros creemos que la entrada de Cristo es como muy humilde por entrar en un burro, no, entra realmente como un rey triunfante, esa es la idea del burro, en ese tipo de cosas, como también la estatua de Carlos IV en México, que está vestida al tipo romano y nosotros, y tiene un carcaj de un indio sobre una de las patas del caballo, esto por desgracia en el siglo XIX se hizo creer que era un insulto al gobierno indio porque estaba pisando el poder de los indios, no es así, todas las figuras que hay sobre el triunfo también deben estar paradas sobre un carcaje de que es el lugar donde se guardan las flechas. Entonces todas las iconografías como las iconografías mazónicas, como las formas de saludar, como todo esto, es realmente costumbres que debemos de tener un poco más de conocimiento y curiosidad para estarlas descubriendo y estar viendo todo lo que son las iconografías. Aquí la Sagrada Familia obviamente no más es la grandiosidad de la familia en sí, el San José que tiene un sombrero de peregrino atrás, la Virgen siempre con unos grandes vestidos, con unos nudos que están hechos fantásticos a la usanza todavía gótica y el niño Dios con su paciencia y con su beniclásito de recibir a todo el mundo con amor. La base es portuguesa y estas son las piezas chinas igual que todas estas. Esta cosa de acá, esta serie de cabezas, lo que tiene el fantástico es que era para representar grandes figuras, no se podía hacer figuras muy grandes de marfil porque realmente también el material era muy escaso y era raro y era caro para el momento, entonces si se tenían que hacer grandes representaciones de vírgenes o de santos y no se podía pagar, dijéramos, o no se debía gastar tanto marfil, se les hacían las manos, las caras, los pies y para poder representar y dar a entender que la figura era completa de marfil. Muchas de las figuras de marfil sí se llegan a pintar, durante la época se llegan inclusive a estofar, como lo vamos a ver en varias de ellas por allá, en parte o en su totalidad y esto lo que hace es que sobre el marfil también ejerce una oxidación diferente porque como cualquier objeto que haya tenido vida en el momento de morir empieza a crear una cierta oxidación diferente que o lo destruye o lo preserva o le puede dar, que es la forma en la que el cual se data, por ejemplo, desde el carbono 14 hasta determinadas tecnologías actuales para exactamente la distancia que hay entre la muerte del animal y la actualidad. Todas estas son de origen filipino, la más importante es esta de acá, que es la que va sobre la tapa del libro de marfiles, muy importante, que hizo Manco Cerfín, también de la colección de doña Lidia Sara González, el cual es una pieza del siglo XVII. Empezamos a ver el atractivo que había de los europeos y cómo nos venían. Por ejemplo, los chinos nos llamaban a los europeos, les llamaban los demonios extranjeros o los grandes narices, porque les llevaba mucho la atención las narices del hueso, pero también los ojos, los ojos que deben ser más voluminosos. Entonces, ya empezamos a ver la combinación de todo lo que son las culturas, porque en el momento de llegar las piezas a ser manufacturadas en China, o en Japón, o en India, o en diferentes lugares, obviamente como llegaban los grabados planos, que les decía yo que era el lenguaje que debía seguirse por el concilio de Trento, pues cuando llegaban las vírgenes, y que las vírgenes deben de ser tridimensionales, de ver cómo es la parte de atrás de ellas, pues cómo se interpretaba por los chinos. Entonces ellos se les decía, bueno, es una virgen de misericordia, es una virgen de caridad, todos ellos, y ellos tenían una virgen que se llama Kuan Yin, que curiosamente dentro del cultismo es una odisatra que puede ser mujer, entonces ella siempre tiene una forma de atarse por su vestido, en la forma de atrás viene como si fuera una X, una cosa así, durante el tiempo colonial eso se llamó el timón, porque les daba la similitud o la idea de que era un timón, lo van a ver en varias de las piezas de las vírgenes, en la parte de atrás, cómo existe esto. Entonces ellos interpretan la forma de atrás de las vírgenes con el timón, porque no tenían otra forma de ver cuál era la iconografía, estrictamente seguida al frente y atrás era libre. Entonces cada quien va aportando de sí, dentro del tiempo y del espacio, en el cual se van manufacturando las piezas, van aportando ciertos estilos y ciertas diferencias. Y aquí nuevamente el gran arcángel Miguel, el cual dentro de nuestra religión católica es curioso, porque San José es el santo que nos va, es el de la buena muerte, o sea él es el que debemos estar enganados para morir y tener una buena muerte, pero en el momento de la muerte todos vamos a dar al infierno, aquí no hay de que ya llegó y nos salvaron, todos vamos a dar al infierno, y el que nos saca del infierno es después de haber cumplido una cierta deponación, es el arcángel San Miguel, por eso él está siempre con la balanza, midiendo cuáles son ya los sufrimientos o el pago de todo lo que se ha hecho durante la vida y nos saca del purgatorio. Obviamente esta espada tiene que vencer al demonio para salir. Estos demonios son curiosos porque si vemos después en toda la iconografía católica, sobre todo americana, hay un lugar muy interesante que les recomiendo en Bolivia, que se llama Kakiaviri, que está cerca de La Paz, que es un lugar verdaderamente alucinante, hay una cantidad de pinturas con todos los demonios que están supuestos a perseguir al hombre en el momento de la muerte o que están dentro de la idea del mundo demonio y carne, en fin, una serie de representaciones. Y siempre algo tiene que ver la sirena con un tipo de la virgen, por ejemplo de Copacabana, también en Bolivia, y tiene algo que ver con el demonio de una cierta forma. ¿Por qué? Porque no vamos a ver, en otra figura más adelante en India, esto todo es China, pero debemos de encontrar que se hicieron cosas en China, se hicieron también cosas para el mercado católico de la India, que es donde se desprende una gran escuela decreativa de marfil que se llama Lindo Portuguesa, la cual está dividida en lo que se hacía en África, que también son unas cosas en Peril también. No sé si recuerdan ustedes una máscara que es muy famosa de marfil africana, que se representa en todos lados, que está en Metropólica de Lucidum, eso está hecho por los portugueses en África, después está hecho en la zona de India, en la zona de Seliglán, después en la zona china, en la zona japonesa. Entonces los portugueses en todo su proyecto van creando también un arte católico muy específico y con una interrelación con el lugar de origen. Aquí, este por ejemplo, es una pieza totalmente hindú, esto es de lo portugués, del sur de la India. Vamos a ver una cosa muy característica, los mantos y todas las cosas chinas son muy pesados como son todos los europajes chinos, pero en la zona de la India, como es un lugar de mucho calor, siempre las mujeres usan los ales, los hombres usan unos pantalones que se van todos y que son hechos con un algodón muy ligero. Entonces esa transparencia, esa voluptuosidad de las telas, lo vamos a ver en diferentes de estas piezas de origen y no portugués. El tratado del pelo también es diferente y estilísticamente son muy, muy diferentes. Esta pieza, si la ven con referencia de las otras, es textura, la piel del colmillo del elefante de la India es un poco más rosado, es un poco más aceitoso y es de menor tamaño porque, como les digo, son de diferente raza y son elefantes mucho más pequeños. Esto de acá es también otra de las mezclas que son muy importantes. Esto es inocortunes, es el niño, el divino pastor, además con sus ovejas, en cual las ovejas las vemos que están tomando de la fuente de la fe, en la cual también están combinadas todas las series de las iglesias. Las iglesias tienen una iconografía escrita, por ejemplo, que las columnas alamónicas es la fe que va dando vueltas, que se va agrupando y va dándole jerarquía a todos los santos de acuerdo a los lugares prominentes que se encuentran dentro de la iglesia, hasta acabar con Dios Padre, el cual siempre combina la parte superior de los altares, igual que aquí. Está la divinidad, está Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo como niño. Generalmente viene con los pies cruzados porque en esta zona de aquí hay una gran influencia, en el sur de la India, hay una gran influencia tanto budista como hinduista. Entonces, en esta zona acá también es el niño Krishna, Krishna de niño, es un niño travieso, es un niño lleno que se roba las bolas de pantejilla, se las come, es glotón, es muy simpático, le encantan las mujeres, le encanta la alegría, todo esto, pero aquí lo vemos a niño Dios con una cura que tiene un sella con un pie arriba de otra calavera que hace ese dominio sobre la muerte. Hay muchos de estos, inclusive en la Ciudad de México, hay un culto a un niño que se va el santo niño de las suertes, que está dormido sobre una calavera, que también lo interpretaron en el tiempo colombiano. Entonces vemos como la fe son los ángeles, es la fuente y María Egipcia acá abajo, unos riones y unas cosas, en fin, es una calidad fantástica. volvemos una vez a Quinto Jesuitas que es San Francisco Javier, el cual dentro de la gran pasión de los primeros Jesuitas, inclusive de San Ignacio, que nos tengan curiosidades a ver cómo instituyó en el momento de la contrareforma la orden militar de los Jesuitas para poder ir contra de la reforma religiosa y él le confiere a San Francisco Javier, le confiere vete a cristianizar las Indias, así de fácil. Entonces el Señor con una pasión enorme, también con un punto de esa idea de qué sirve en el mundo si va a perder el alma, el Señor era muy rico, deja sus propiedades, se va a India, en India tiene supuestamente el don de la palabra, cristianiza una parte importante del sur de la India, que es ahora el estado de Kerala, construye ese estado de Kerala es muy curioso porque el primer producto del teatonicismo está hecho por Santo Tomás Apóstol, o sea, es un Santo Tomás Apóstol que supuestamente es el que pasa por México, crea la iglesia al cuadro, en el cual después también se tiene curiosidad, es muy interesante ver la humilidad que hace el maestro el 12 de diciembre de 1818, en el cual le da las gracias a los españoles por estar aquí, dice que la Virgen de Guadalupe es una de las pinturas que hizo San Lucas en vida de la Virgen y que si ellos están en la dominación por la religión, pues la religión ya la teníamos y la Virgen de Guadalupe y la Virgen de Guadalupe ya se pueden ir. Entonces, le cuesta obviamente que se lo lleven al chequeo de la Inquisición, después se lo llevan de castigo a España, se huye de ahí, va a dar a Inglaterra después a Estados Unidos y quiere conmigo traer el patrocinio americano-inglés de las logias masónicas para la dependencia mexicana. Entonces, San Francisco de Javier con una obstinación enorme a cristianizar toda la zona del sur de la India, lo andaban persiguiendo constantemente para matarlo porque era muy lato y nunca podían dentro de las cartas que le escribió de San Ignacio, es muy interesante ver cómo lo buscaban para que le habitaba leones, todo lo que él salía con Sinatra, adversivo por el dolor de las especies. Entonces, llega inclusive a tener tal pasión de que un día cuidando a unos leprosos ve que le da algo el hembra y como tenía esa pasión por encontrar la muerte a través del sacrificio, le da ganas a Dios de que ya lo va a llevar y resulta que no le va a llevar. Se mueve por otra cosa. Se mueve por manteniendo una dieta porque los portugueses le iban a cobrar su peso en especies para llevarlo de una de las islas adentro de China donde él disponía que iba a cristianizar China. Él es el primer promotor también del cristianismo de Japón que es muy, muy importante el cristianismo de Japón porque ya para 1630, 40 que empiezan las persecuciones católicas en Japón se llegan hacia el encuelvo de las crónicas 350 mil de fieles. Entonces, bueno, esta la pasión. Esto es muy interesante porque son grandes marfiles de este central que es de un tablero casi por decirlo sobrenatural a la gran cantidad de marfiles que hay de totalmente la ecolografía china. El de la izquierda está hecho en Ceylan en la isla del sur de la India. Esto es muy curioso porque cuando llegan los primeros portugueses traen todavía toda la ecolografía que es totalmente bótica. abandonan Ceylan, se van a hacer diferentes lugares de comercio y cuando regresan a Ceylan y regresan cerca de 150 años después, se encuentran en la iglesia local que siguió desarrollándose, siguió con las imágenes de un Cristo totalmente bótico. Entonces, ellos no tuvieron casi renacimiento y se sigue el mismo patrón. Vemos la transparencia y el movimiento de sus ropajes. Vemos la cara totalmente bótica, tiene un tratado de pelo precioso. Bueno, en fin, es totalmente, si pueden ver y casi comparables climísticamente, una con el otro podría tener 200 o 300 años de diferencia y es casi el mismo periodo de tiempo. Esos chinos, bueno, volvemos otra vez a las narices, a los párpados y hay dos o tres de los ejemplares un poco diversos a estos en los cuales ya se representa a Cristo como un gran rabino con unos grandes bucles en frente, en fin, un tratamiento diferente como el que hay en la Catedral de México en la San Cristina. Estas piezas, bueno, en su época han de haber quedado en una expectativa maravillosa por el tamaño de la talla y también por su importancia, ¿no? Toda la plata de este, por ejemplo, cuguesa que también se nos dieron a hacer muchas piezas de China al mercado de los párpados que se vendieron a los cugueses. Este es un gran sí, profesor. En una ocasión lo escuché y usted decir que había toda una serie de significados en la forma como caían los crísticos. Sí, sí, pero no me acuerdo cuál era porque yo tengo un mal en el boño. Sí, pero sí tiene, si me da chance en el cuerpo a un rato si es que se cae, ¿no? Yo siempre he dicho que es un genio en que se acuerde todo lo que a mí ya se me olvidó. Yo voy a ir viendo las cosas a lo que de repente me acuerdo, me acuerdo un chiste y de repente soy tan distraído que me acuerdo de hoy. Perdón, pero sí tiene una serie de tratados, ¿no? Los nudos, en fin, todo es, la iconografía religiosa, católica es muy estricta, ¿no? Por ejemplo, si vemos el creador de toda, la gran parte de la iconografía es, ¿no? se muestra. Es muy buen el trigo México. Bueno, entonces le crea por ejemplo un ejército celestial enorme, ¿no? Entonces tiene todos, tiene grados, por ejemplo, San Miguel Arcángeles es el capitán general de todos los ejércitos celestiales, después vienen los demás arcángeles que cada quien tiene su campo de acción, como cualquier ejército, uno se dedica a los taques o a la avión o a la leste, todos tienen su, después viene la iconografía más abajo. Una de ellas que es muy interesante que se llama la epifanía es cuando está dividido entre los tronos los querubines y los serafines. Los tronos son los que sustentan a Dios, se lo están cargando, la Virgen de Guadalupe tiene un trono cargándola y todos los altos siempre están sobre los tronos. Los serafines son los que lo adoran, por ejemplo, San Francisco de Asís es el serafín de Dios, son ángeles de seis alas, también, entonces tienen diferente motor. Y nosotros somos los serafines que es Santo Tomás el de aquí que hace toda esta burocracia. Los serafines, digamos, los querubines son los que lo entretienen, entonces a él mismo se nombró el querubín de Dios porque su inteligencia podía ser tan maravillosa que podía hablar con Dios y no siempre tener una maravilla. entonces esto es lo que vemos en esta calle que es sensacional. Vamos a ver este y hay otro otro al momento y sobre una serie muy interesante que hay en la Basílica de Guadalupe. hay otro en una iglesia que se llama Salamaca en España que se llama Saladrés que es la iglesia sensacional y todos son totalmente chinos que les ven la cara las naciones. Yo tuve una vez en la frente las alas de atrás están hechas de marfil de tipo roja que eran mucho más blancas y todo. Pero esto es curioso porque están vestidos de arcángeles yo de repente pienso si tengo una tentación un ataque al demonio le pido ayuda a Dios y se me aparece un señor vestido así en medio de un lugar pues no me gustaría que me hubieran mis amigos con él a ver que pasa yo creo que entonces como Rosco podemos actualizar porque la iconografía es así están vestidos de soldados romanos entonces cual es también por ejemplo la idea de volvemos al estanto de Carlos IV Carlos IV está vestido de emperador romano porque así cuando entraban no es que se vistieran de emperadores se mandaban a hacer por ejemplo Carlos V y todos ellos armaduras por los de Groni a Milán o cosas de ese tipo ya no se usaban las armaduras ya había acabado el tipo de batallas de las justas y del cuerpo a cuerpo de San Juan no se usaban medias a las lunes pero ellos se vestían así porque era exactamente la idea de que eran emperadores romanos entonces por eso vienen mucho las iconografías de los de San Luis San Miguel nada más tiene el dominio sobre el sol y la luna que nos llenan los labios obviamente sus pies son como arcángeles o sea una patada de él creo que nos podría mandar a hablar como pueden ser todas las iconografías de los grandes personajes que están a las entradas de los templos hinduistas hay unos que se llaman corabalas que están señalando con la mano al que no deben entrar a los templos la mayoría de estas figuras ya no tienen mano estas señalando pero tienen polmiños porque una moneda de ellos es tan peligrosa como si fuera una víbora tienen unas ondas en las orejas que están oyendo todo lo que está sucediendo tienen una serie de halos protectores de todo eso todo eso en las iconografías religiosas como les digo como en la iconografía de la vida diaria siempre se manifiesta aquí vemos este cartés chingo las orillas son totalmente inoportunesas ¿por qué? porque a lo mejor uno de los talladores de esto fue a dar a a ir a China y fue el que interpretó esta pieza con los ojos como vamos a ver en la otra sala hay unos enconchados que son las tablas que están emitidas enconchadaca esa es una técnica totalmente enloresa que se llama enfante entonces si había artistas japoneses en México sobre 1680 así este tipo de cosas pues por qué no en China puede haber un artista japonesa que pueda hacer este otro tipo de cosas y la hayan encargado de hacer las orillas que son totalmente indus de la hayan que se ha gustado que es un monotario de 18 tenemos ese bueno es desazorado si ustedes les vuelvo a platicar la hayan encargado sus meses de acuerdo a los lugares que hay tiene un nombre diferente la parte que es totalmente el de Seidrán es el sígalo portugués la que es de Goa es el indoportugués después hay partes obviamente todos estos grandes comerciantes y estos grandes religiosos o gente que iban a a evangelizar los lugares en India tuvieron una gran religión Santo Tomás el apóstol cuando va a la hayan no se le percibe sino al contrario le regalan tierras y él crea las primeras ocho iglesias católicas que hay en el mundo se hacen en el sur de la India que todavía existe en la zona de Kerala entonces esto es un mueble subgénero está hecho dentro de la corte de los emperadores mokunes con el tipo de incrustaciones el tipo de mariontería con una gran influencia europea y también con una interpretación maravillosa que o fue mandado a ser rey portugués en India o fue a lo mejor mandado a ser para el mismo emperador Mokul como tener un nosotros que todos queremos tener una cocina en nuestro país o una cosa rara ellos también andaban comprando cosas de todos los lugares entonces es de una calidad verdaderamente asombrosa todas las incrustaciones son de una calidad sensacional y hay la semiséfala que también no lo más es el representante del imperio español o austriaco sino también es el representante el emblema de toda la nobleza de sur de la India hecha con dragones y con cosas muy sensacionales esta otra pieza que la vemos ya apagada sobre un trono origen está aquí en el siglo XIX pero me acuerdo es una interpretación de un modelo de diciembre lo raro de esto es que cuando llegó la pieza América la encontraron muy limpia entonces se le puso este dorado por todos lados con este temor que siempre tenemos a Nubacil entonces se llenaron en el barroquismo mexicano o en el barroquismo también de sur América y se le recoró y se le pusieron diferentes tipos de temas tenemos en la parte central a Santa Rosa Lima la cual eso es muy importante porque primero aparece la gente de Guadalupe después nace Santa Rosa Lima y se le hace Santa se le hace Santa porque dentro de las razones por las cuales había el dominio español es que tenían una pseudoexplicación diciendo que nosotros no teníamos capacidad para gobernarnos inclusive no teníamos algo el padre tiene 28 volúmenes hablamos de lo mismo y entonces era una de las razones por las cuales existía esa forma de gobierno y esa razón por gobernarnos por la religión por la cultura que nos estaban dando nos estaban preparando para ello entonces Santa Rosa Lima aparece en Perú aparecen cinco santos en el siglo XVII uno de ellos es San Martín de Porres otro Francisco Solano y los otros no me acuerdo cuál son pero entonces eso le da a Perú una cierta capacidad para presumir de que si no tenemos capacidad para gobernarnos pero Dios nos da santos pues digo creo que tenemos una cierta capacidad y a nosotros nos dio la Virgen de Guadalupe que es no nos da la capacidad de tener santos y de hacer esto sino que aparte nos manda su madre a padecerse entre nosotros y por eso viene esta frase no fecitalite dominación que no le hizo favor igual a ninguna otra nación o sea para nosotros la Virgen de Guadalupe inclusive lo que les platiqué de la frase hermano siempre está en manos de todos los grupos herméticos que a la Lucía Policia siempre es el emblema de la Virgen de Guadalupe entonces aquí después hay un parejín con el siglo XVIII que dice que la Virgen de Guadalupe se apareció con las rosas porque anunciaba que era nacer Santa Rosa y eso obviamente está hecho por los peñados esta pieza es muy muy interesante porque es una pieza temprana totalmente china en la cual vemos una representación de una guanji es totalmente una guanji la forma de su copaje la forma de como está tapada por desgracia no está sentada con esa libertad como está siempre en guanji que es una representación preciosa de esta santa o de esta de esta verdad pero esta es una pieza muy muy importante dentro de su simplicidad aquí volvemos otra vez en esta pieza que es inocortuguesa a ver en la libertad de todos los trabajos está una virgen que tiene casi un follaje en los lados el trabajo de su pelo en fin todo es de una libertad casi aérea muy bonita lo vemos con las con un poco la dureza de esta misma que es también muy oportunista pero sobre otro patrón ¿por qué es tan importante el dragón dentro de la iconografía hindú? es porque por ejemplo hay en la parte sur de India hay una de las iglesias más importantes y más visitadas que es es dedicada a San Jorge ¿por qué es la idea del dragón? porque el dragón es un animal consolioso y es un lugar que está lleno de víboras entonces cada vez que alguien es murido por una víbora digo por una víbora una víbora oye tira este va a entregar a pedirle a este santo que lo salve de la consola entonces es una virgen curiosa con unas mezclas ahí curiosas esto ponemos otra vez la gran la gran virgen de los navegantes la cual en las islas filipinas pues es muy muy socorrida obviamente siendo estas porque los navegantes tienen una gran prioridad entonces volvemos otra vez las grandes imágenes como no se pueden hacer de marfil también como están patrocinadas por los comerciantes por los comerciantes lo que les regalan es lo que ellos tienen que son las grandes telas chinas las grandes piezas de plata que venían de México porque toda la México exporta también a las islas filipinas una gran cantidad de plata se imaginan ustedes lo que es por los 150 años que un barco que salía de Acapulco llevaba el dinero para pagar todas las islas que se fueron descubriendo en el camino las cuales son las carolinas que se les regala al rey Carlos V las filipinas por el rey digo por el príncipe Felipe II las marianas por la esposa de Oito todas estas son descubrimientos mexicanos en el trayecto del galeón y obviamente pues en todas había un fuerte en todas había algo que pagar entonces cuando iban los galeones pues les llevaban desde zapatos hasta dinero comida les llevaban todo para 1815 que se abandona el galeón por una desgracia por la mala gobernabilidad de los primeros gobiernos republicanos mexicanos se abandonan totalmente las filipinas las vuelven a retomar los españoles entonces les dejamos un abandono la primera moneda de circulación internacional mundial es el peso mexicano la moneda de 8 reales que por circular por todo Asia se les ponían un sello este chino o mucho que se llama o japonés o de todo lo del oeste de Asia todavía en la actualidad se encuentran una cantidad de monedas mexicanas las cuales cuando se recibían eran tan importante para ellos la moneda que hubo que hacer poner un sello para liquidarla y también obviamente cobrar un impuesto la primera moneda de circulación internacional mundial es la moneda hecha en México aquí vemos otra vez otra virgen sensacional una economía fantástica se llevaban un poco atrás cuando tiene otra vez el tratado esto esto es realmente sensacional esto ya ha sido portuguesa esta es China esta es sino portuguesa en la cual si es un gobierno de castas es un gobierno donde los reyes son los que gobiernan pues obviamente se tiene que representar a la mujer como una rata entonces está aquí con su poder con el gobierno estos ángeles es una cosa muy curiosa y muy asiática si ustedes ven en los grandes templos de Alcor hay un dentro de la religión indochina hay un personaje que podría ser un ángel pero podría ser un medio de transporte que es Garuda Garuda es un personaje que es aina y es persona está dentro de la literatura épica de ahí como un gran personaje en principio se aparece está como Superman en los momentos en los que hay que cargar a la mujer que está cayendo entonces en estos grandes templos de Alcor todo alrededor está en una parte de Alcor están estos Garudas deteniéndose muy similarmente estos uno al otro y la parte de arriba de ese templo se llama el templo volante o sea cuando estaba ahí Habayana séptimo que es el gerador de esta zona parado sobre ese lugar estaba realmente flotando en el aire estaba flotando en el cielo en una forma de desprenderse cuando él entraba a ese lugar entonces la idea no es no es nada más una idea totalmente hay que volver a otra pieza una pieza que es de China pero otra vez nuevamente con el dragón el dragón no era nuestra tradición como San Jorge que es el mal y el posoloso sino también entra en todas en todas las mezclas religiosas esta virgen siempre que la veo me da ganas de ir un tablado flamenco eso es una pieza de verdad es un altar exclusivamente digamos de habitación de arcoba muy pequeño en el cual volvemos otra vez a ver toda la iconografía están San Miguel Arcángel arriba empezándonos que es tan importante como el hermano Jesús la coronación de la Virgen con todos los ángeles que están tocando la música esto es muy interesante porque nuestro nuestro cielo bueno como nos lo platican pues es un poco aburrido con angelitos borrellitos todo blanco así no en cambio el cielo de los hinduistas es maravilloso llega uno que hay unas mujeres guapísimas recibiéndolo uno con música guapachosa todas las mujeres el culto religioso es muy curioso porque el estado divino de los dioses es un estado de orgasmo entonces por eso viene la práctica sexual dentro de los templos hinduistas en los cuales Dios nos permite encontrarlo a ellos a través del acto sexual entonces esa realización de esa culminación es un estado divino y todos los dioses pues para vivir en ese estado están viviendo contentos entonces aquí nos encontramos también otra vez a San Antonio de Padua por si tenía hijas que casar este tiene a San esta que es el Jesuta San Francisco Javier y aquí este no puede ser a San Antonio va a lo del perro y es acá quien sea entonces generalmente se hacen estos altares para estas cosas como una vieja que hay muy interesante en Colombia Venezuela que se llama la vieja de Cacchiaviri que llegó el conquistador puso la vieja de medio y puso a sus dos actos de sus dos nombres juntos entonces esas creaciones también son así dentro de un estricto también muy muy estricto iconografía porque las iglesias tienen que tener dimensiones áudicas tienen que tener todo una serie de cosas lo que ocurriremos que aquí esta es una pieza muy importante el único paro de esta pieza se encuentra en el victorio de la evolución de los nombres que es el sur de la India aquí vemos la gran técnica que tienen las gentes del sur de la India de abajo y volvemos otra vez a lo mismo esto seguramente viene en un grabado animal el cual está de gran lleva el cual está repetido constantemente pero también le meten a él aquí su elefante los elefantes primeros que llegan a Europa curiosamente vienen los grabados del murero pero no hay no hay convención de que tamaño es y cuando por ejemplo esos grabados llegan a lugares como como en Colombia un lugar que se llama Tunja está pintado en la sala conquistado y los elefantes son de este tamaño de acuerdo a los personajes porque lo copiaron de los grabados del murero pero no saben el tamaño no saben la proporción entonces como el nombre como un animal exótico lo copiaron al elefante y al rinocinante y los dos copiaron el nombre de la mano esto puede ver la maravilla del diseño es totalmente casi unos diseños pueden ser los árboles árabes pueden ser de las cosas musulmanas es una pieza verdaderamente fantástica esta pieza que tenemos aquí también es fuera de el hoguco seguramente viene de un grabado que sea un virgen cómico y vemos algo muy interesante de esta pieza que conservó la policromina o el encarnado de la cabeza de la virgen y del niño Jesús este estaba pintado en azul y rosa en azul y rojo en un color muy podría haber sido en el original muy este con muy poco brillo muy opaco y afortunadamente creo que fue una factura que no había brillado porque quedó preciosa así vemos otra vez la actitud del niño nada más con su bolita o sea el dominio sobre el mundo este dando la bendición y en el cual encontramos este que se encuentra casi parado es una pieza sensacional esto se va a México este en el Museo Nacional de mi Regnato hay una pieza sensacional que es un San Miguel Arcángel muy pequeño con ese tamaño en el cual también el demorio es un monstruo fantástico chico fantástico y que conserva también la polipromía del encarnado sobre la cara y sobre las manos una pieza realmente maravillosa volvemos otra vez a este San Miguel Arcángel otra vez con el sol y la luna y toda la cronografía vestido como uno de los grandes generales romanos con la maravilla de que sus botas son voladoras sobre un demonio que es sensacional porque es una mezcla entre una muñeca de viego con un murciélago con en fin con todo lo que puede significar el oscurantismo del miedo o del temor a las cosas realmente es sensacional el niño dios bueno siempre siempre este es interesante su cronografía porque saben ustedes que en el momento que las monjas se consagran vamos a decir a ser monjas es un acto de matrimonio entonces como no se puede casar con un señor grande se casa con un niño entonces estas estas figuras para la 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 idea eran estar llevadas y lo ven en las monjas coronadas muchas de ellas traen un niño en la mano esos niños obviamente pues han de haber sido mandados a ser para para este gente de la alta nobleza europea o de la alta nobleza no hispana si es que hubiera una familia que se volviera este niño ahora también este el niño tiene otra representación muy muy curiosa siempre es el que ayuda en los casos en los que hay un cierto cautiverio este en México en la 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 el niño el niño cautivo además tiene en las manos unas esposas de la época y este siempre es el que guía a todas las gentes que son este secuestradas la ley del secuestro de nuestra época es terrible pero la de aquella época era muy curioso porque era casi político entonces si vemos el gran negocio de los musulmanes en el tiempo de las cruzadas era conservar a todas las gentes importantes que existían en el en el en el este tomados en las cruzadas se les guardaba como rehenes y se pedía un dinero a cambio lo vemos en gente pues inclusive como Miguel de Cervantes que se tuvo que hacerse una una copenacha para este conseguir la libertad pero también lo vemos con Ricardo Corazón de León aquí viene una frase que me gusta mucho que es este complicado Corazón de León su hermano obviamente no no quería recuperar para que se muriera en el trayecto y el gobernador que es donde viene la idea de este Juan sin tierra Juan sin tierra en uno de sus trucos manda hacer unas monedas que dicen el Juan primero de la tierra no se que consagrado y las manda repartir por ahí cuando llega Ricardo Corazón de León pregunta y son de que bonitas monedas quien las hizo porque no no se limpió la imagen entonces cuando le dicen que hicieron los alemanes los plateros alemanes que llaman los Easterlings nacientes del este entonces ese tipo de plata se convierte en la calidad Sterling por eso el Easterling pero también viene otra otra idea interesante que es que bueno al estarse mandarse pagar el el dinero necesario para recuperar a Ricardo Corazón de León varias veces le dicen no perdón eso es lo que les pedimos hace dos años pero resulta que el señor nos habrá comido el 16 Juanjo López ha visto la televisión ha tenido esto tiene tantas horas que de entonces nos deben más tanto entonces los dos decían nos traemos dinero pues vaya por él y bueno aquí se los guardamos entonces iban hasta el otro lado entonces cuál es la frase que nosotros usamos en aquella época la seca es el lugar donde se imprime se hacen las monedas entonces iban de la seca a la meca entonces cada vez que iban de la seca a la meca siempre les inventaban largo entonces estos niños dioses son sensacionales hay una tradición curiosa que dicen que cuando estaban en los conventos a los niños dioses no los dejaban muy machitos entonces la madre superiora les mandaba cortar el objeto muchos de ellos por eso se encuentran así muchas gracias 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 que la verdad es hermosa la verdad es hermosa digo a todas las amores pues Gracias. 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 Gracias.